Hola a todos, bienvenidos a esta segunda de las píldoras dedicadas a interpretación en el verso. Vamos a trabajar sobre el análisis activo hacia el texto para sacar toda la información que necesitemos para ir dando pasitos hacia la construcción de nuestro personaje. Vamos a empezar por la vida sueño, por el monólogo de Clarín que os comenté, que es el principio de la jornada tercera. Clarín está encerrado, ahora lo iremos leyendo, porque ha sido testigo del trapicheo que se han tenido el rey Basilio con Clotaldo, su mano derecha, a la hora de volver a encerrar a Segismundo en la cueva, donde ha estado viviendo durante todos estos años. Le sacaron bajo los efectos de un brebaje para hacerle una prueba, a ver si se comportaba bien o mal en la corte, para ver si era un buen príncipe o un mal príncipe, y como el resultado no fue el esperado, volvieron a drogarle para volver a comunicarle, o sea, para introducirle una vez más en la cueva. Y Clarín presenció este hecho. Además, Clarín sabe que Rosaura ha sido introducida en la corte, protegida por Clotaldo, para estar al lado de Estrella, y así ayudarle a conseguir el objetivo de vengar su honor y recuperar a Astolfo, en principio. Vamos a ir leyendo el texto y vamos a ir sacando toda esta información de la que hablamos. Clarín dice Esto ya nos está indicando varias cosas. Una, que está en una torre, que eso es obvio, pero es una torre encantada. Luego veremos por qué podemos deducir que los encantamientos de la torre pueden venir por cosas que no son evidentemente reales. Pero también vemos que él dice, por lo que sé, vivo preso. Está solo, porque nadie le ha dicho dónde está. Todo esto que os digo quizás digáis, claro, es obvio, pero luego, cuando leemos los textos en verso, no se nos hace tan obvio a la hora de desgranarlos. Entonces, vive en una torre que está encantada y está preso por su propia comprobación de la realidad, digamos. ¿Qué me harán por lo que ignoro si por lo que sé me han muerto? Él considera que le han metido en la cárcel y que realmente han acabado con su vida. Y él sabe que es porque tiene esos dos secretos ahí dentro de él y además los ha manifestado delante de Clotaldo, que ese ha sido su gran error. Esto puede ser un detalle dentro de que es un personaje cómico, pero realmente lo que nos está contando es que lleva tiempo aquí encerrado porque está muerto de hambre. Está muriendo en vida, llega a decir, de cómo su estado físico le está produciendo esa sensación de hambre, de su cuerpo rolléndose por dentro. Lástima tengo de mí. Todos dirán, bien lo creo y bien se puede creer, pues para mí este silencio no conforma con el nombre Clarín y callar no puedo. Esto también es un juego cómico que él establece con su nombre Clarín. Clarín, instrumento musical, además sensorialmente nos aporta una sensación de algo estridente, de algo que se oye mucho, que llama mucho la atención, que tiene mucha presencia. Y una presencia un poco, incluso desagradable pudiera ser. Él, claro, está diciendo que está rodeado de silencio. Este silencio no conforma con el nombre Clarín. Yo necesito hablar, callar no puedo, porque no soporto el tiempo que llevo aquí encerrado, el silencio que hay a mi alrededor y esta situación absolutamente injusta, por lo que nos ha comentado antes. Quien me hace compañía aquí, si a decirlo a cierto, son arañas y ratones. Miren qué dulces jilgueros. Nos está contando cómo es el espacio en el que habita, evidentemente un espacio nada cómodo, que luego veremos que como actores lo podremos trabajar incluso sensorialmente, esta sensación de algo sucio, lleno de bichos y bastante desagradable. Y él además hace esta especie de ironía, miren qué dulces jilgueros, que es muy bonito. Y si a decirlo a cierto, esto luego veremos también que podemos jugarlo, a ver cómo es el estado físico y mental que tiene este hombre en este momento, para ver si se atreve o no, si es capaz o no de hablar de las arañas y ratones. Bueno, ahí también tenemos un camino que nos puede ayudar a conformar el personaje. De los sueños de esta noche, la triste cabeza tengo llena de mil chirimías, de trompetas y embelecos, de procesiones, de cruces, de disciplinantes. Y estos, unos suben, otros bajan, unos se desmayan viendo la sangre que llevan otros. Aquí nos está hablando de las pesadillas que tiene durante la noche. Tiene la cabeza llena de mil chirimías. Las chirimías son unos instrumentos musicales de viento, parecidos al clarinete, y es lo que le está sonando todo el rato en su cabeza. Trompetas, embelecos, que son los engaños, de procesiones, hay algo de las imágenes de Semana Santa, estas que vemos que son muchas veces muy terribles, con las cruces, con las cruces todo oscuro, todo nos lleva a un mundo de pesadilla real. De disciplinantes, los disciplinantes eran las personas que participaban en las comitivas de Semana Santa, que o bien se azotaban para disciplinarse a ellos mismos, o bien personas que habían sido azotadas previamente porque habían cometido algún error, tenían alguna culpa que pagar, y eran expuestos en estas procesiones de Semana Santa. Y todos estos elementos que están dentro de sus pesadillas, unos suben, bajan, se desmayan, viendo la sangre que llevan otros, más yo, la verdad, diciendo, de no comerme desmayo. Por encima de todo el horror que él está viviendo en esos sueños, por la noche, durante el día, ese silencio, a él lo que le está preocupando realmente es que se está a punto de desmayarse del hambre que tiene. Que en esta prisión me veo, donde ya todos los días en el filósofo leo Nicomedes y las noches en el concilio Niceno. Él sigue haciendo humor con este estado que tiene de padecer un hambre terrible y está obsesionado. Dice que de días solamente puede leer al filósofo Nicomedes y por las noches está todo el rato acordándose del concilio Niceno. Si llaman santo al callar como en calendario nuevo, san secreto es para mí, pues le ayuno y no le huelgo. Esto habla de que si se hiciera un calendario nuevo en el que se incluyera al santo san secreto, pues ese sería el santo que le correspondería a él. Para el que hace ayunos y le sirve, digamos, le profesa y en cambio no tiene ninguna satisfacción por su parte. Aunque está bien merecido el castigo que padezco, pues callé siendo criado, que es el mayor sacrilegio. Está encerrado por haber dicho algo, pero lo ha dicho tarde. Si él hubiera contado las cosas que sabía antes de tiempo, posiblemente ahora no estaría en esa situación. Vamos ahora con el castigo sin venganza de Lope de Vega. Es el monólogo de Casandra que inicia la gran escena final del segundo acto, como os dije. Este amor está haciendo de las suyas. Está aprovechándose de los agravios que ha recibido Casandra por parte del duque que fue a su cuarto la primera noche y no ha querido saber nada más de ella en todo este tiempo y las venganzas que ella siente para reivindicar su puesto como mujer y como esposa en esta casa. Entonces amor se está aprovechando de ese estado que tiene ella para sembrar contra su honor malnacidas esperanzas. Estas esperanzas vienen dadas por la percepción que tiene Casandra de que Federico, el hijo del duque, está enamorado de ella. Y ella está viendo que eso es un camino, una posibilidad para que esas venganzas se puedan desarrollar. Además de tener una afinidad en cuanto a edad o en cuanto a atracción hacia él también. Pero están los dos caminos ahí planteados. En cosas inaccesibles quiere poner fundamentos como si fuesen visibles. Que no puede haber contentos fundados en imposibles. Ella está reflexionando sobre que es algo imposible, evidentemente. Poder tener ella una relación con su hijastro sería antinatural dentro de la sociedad de la época. Por eso habla de que son cosas inaccesibles, que son imposibles, pero en cambio amor está incidiendo en hacer que eso pueda ser posible. En el ánimo que inclino al mal. Por tantos disgustos del duque, loca imagino hallar venganzas y gustos en el mayor desatino. El mayor desatino quiere decir llevar a cabo esto que estamos hablando de esa posible relación con Federico. Es un desatino total, pero ella habla de que puede hallar venganzas con esa relación y gustos. Porque ella es una mujer joven con deseo y con ganas de vivir. Por eso dice que es una locura imaginar siquiera ese tipo de venganza. Incluso está hablando de que ella está inclinada al mal porque le gustaría mucho realizar esa venganza. Al galán conde y discreto y su hijo ya permito para mi venganza efeto, pues para tanto delito conviene tanto secreto. Ella está hablando también de... Bueno, seguimos con la idea de lo imposible. El galán, el conde es galán y además es discreto. Es una persona que está en su sitio, que hasta este momento no se ha... no ha manifestado abiertamente los sentimientos y las necesidades que tiene hacia Casandra. Y ella se está cuestionando el permitir que Federico dé un paso más para... Y vuelve a repetir la palabra venganza. Es imposible. Es muy... Es importante, mejor dicho. Porque muchas veces la historia entre Casandra y Federico se... Bueno, son los jóvenes, es un matrimonio por conveniencia, pero la parte interesada de Casandra también se manifiesta en este monólogo muy claramente. Vile turbado, llegando a decir su pensamiento y desmayarse temblando. Aunque es más atrevimiento hablar un hombre callando, está hablando de cómo le ve a Federico turbado, llegando a decir su pensamiento casi como que las palabras que... Las ideas que tiene Federico casi, ¿no? Que se le salen por el cuerpo, ¿no? Como si fueran bocadillos de cómics. Se puede adivinar lo que le está pasando a este hombre y desmayarse temblando. Esto nos está dando también pistas sobre cómo es el estado de Federico cuando se encuentra delante de Casandra. Que el pobre no puede ni contenerse. Aunque es más atrevimiento hablar un hombre callando, quizá Federico, que no es capaz de manifestar su amor y todo lo que siente, con su silencio está contando mucho más y Casandra lo está percibiendo. Pues de aquella turbación tanto el alma satisficie, dándome el duque ocasión, que hay dentro de mí quien dice que si es amor no es traición. Aquí Casandra está necesitando buscar justificaciones a lo que está a punto de hacer. Está diciendo, ella está viendo cómo se comporta Federico, cómo sufre cada vez que la ve y a ella le encanta. Le encanta. A quien no le gusta, ¿no? sentirse querida, deseada. Y vuelve a hablar del duque. Es que el duque me da, me da, me está dando pie a que yo mire a su hijo todo el rato la búsqueda de la justificación. Porque hay dentro de mí quien dice que si es amor no es traición. A ver, si yo quiero a este chico y este chico me quiere a mí, donde hay amor no puede haber traición. El amor está por encima de todo eso. Y que cuando ser pudiera rendirme desesperada a tanto valor no fuera la postrera enamorada ni la traidora primera. Se está apoyando en la historia femenina, por decirlo de alguna manera, que si ella, desde luego, cae en los brazos de Federico no va a ser la primera enamorada del mundo ni tampoco la primera que haya traicionado a su marido. A sus padres han querido sus hijas y sus hermanos algunas. Luego no han sido mis sucesos inhumanos ni mi propia sangre olvido. El tema del incesto ella lo tiene muy presente evidentemente y está remitiéndose a la historia, a la mitología, a la literatura dramática, hablando de las hijas que han querido a sus padres, que han querido a sus hermanos o digamos a las relaciones dentro de la familia que evidentemente no son algo ajenos al ser humano. Pero no es disculpa igual que haya otros males de quien me valga en peligro tal. Aquí ella recula un poco. Dice, bueno, no está bien pensar en hacer el mal fijándome en otros que han hecho el mal. Ella es muy consciente de lo que se está planteando y el paso que está pensando si dar o no desde luego es un error. Desde luego es algo que no está bien y que le puede traer consecuencias negativas. Que para pecar no es bien tomar ejemplo del mal. Ella lo tiene claro a lo que es el bien y lo que es el mal y a lo que está dispuesta o no por conseguir sus vengar sus agravios y darse gusto. Vamos a dejarlo aquí. Toda esta información que hemos recogido tanto del monólogo de Clarín como el de Cassandra lo veremos más adelante para ver cómo hacer la situación del personaje dentro del momento de la función.